¿Qué tal amigos de cancha? Qué gusto saludarles. Estamos en entrevista previa al Clásico Regio con Jordi Cortizo. Jordi, qué gusto tenerte con nosotros. No, el gusto es todo mío. Oye Jordi, así, sabemos que tenemos poco tiempo, pero platícame cómo estás. Fueron semanas difíciles para ti, vienes de lesión. ¿Cómo estás para el sábado? ¿Al 100? ¿Cómo nos...? 100 al 100. Sí, la verdad es que fue complicado porque uno siempre quiere estar y bueno, siempre es frustrante no poder desempeñarte en lo que más te gusta o en tu trabajo, ¿no? Y una lesión que te prive de eso siempre es muy feo. Entonces, afortunadamente fue algo rápido, algo que lo pudimos atender muy a tiempo. Entonces, estoy muy contento de no perderme esta semana, que es muy importante para mí, de no perderme un partido que representa tanto en esta ciudad. Entonces, estoy muy contento de que me incorporé ya en esta semana y de que estoy al 100 para el partido del sábado. ¿Cómo fue el golpe ahí? Porque al final de cuentas es un jugador que en los clásicos aparece y ahora en este amistoso no te toca estar, te toca tener quizás otro papel. ¿Qué tanto representó? Porque terminó calientito. Vimos que terminó muy caliente ese partido. Sí, pues son partidos que por más que se organicen o se denominen amistosos, nosotros sabemos que no es así porque al final siempre vamos a competir por ganar y por darlo todo en ese tipo de juegos. Entonces, pues sí, termina calientito, pero yo creo que es parte de lo que se busca, calentar el clásico de liga. Y bueno, siempre da impotencia no estar ahí con tu grupo, estar con el equipo, poder aportar desde donde te toque estar. Pero bueno, me tocó estar echando fuego ahí en casa, viendo todo el juego. Y bien, la verdad es que perderme el de este fin de semana hubiera sido algo que me hubiera puesto muy triste. Entonces estoy muy contento, muy emocionado también de poder jugar y de estar para lo que se necesite. Oye, ¿le diste algún consejo por ahí a Lucas Ocampos, a Roberto, el Toro? Vimos que andaba prendidísimo, Fidel Ambrís fue su primer clásico y también andaba desde el inicio. Por ahí lo amonestaron también muy pronto. ¿Crees que, bueno, les diste algún consejo de cómo vivir los clásicos? Mira, yo creo que más que consejos, se contagia. Esa vida se contagia. A mí me pasó desde que llegas y sientes cómo se vive y cómo se reacciona la ciudad ante este tipo de juegos. Uno contagia desde la cancha, ¿no? Como por ejemplo Víctor ahora, ¿no? Que lo ves desde los más jóvenes, tal, y ya sabe lo que es y lo ves y está prendidísimo. Entonces creo que desde ahí, con el ejemplo, contagiamos al rival. Y bueno, hay jugadores como Lucas que ha jugado también muchísimos clásicos y sabe lo que representa para un equipo y una ciudad lo que es ese partido, ¿no? Digo, justo también teníamos su clásico ahí en Sevilla, por ejemplo, los dos ahí. Entonces sabe que son partidos duros, que son partidos que se juegan más cosas que solo el fútbol. Entonces, la verdad de pura comunicación, pura éxito, desearles que todo salga bien, que tengan un buen regreso, ¿no? Y que se dé el triunfo. Entonces, más que nada apoyando ahí a la distancia y en el grupo y mandando buenas vibras siempre. En Querétaro, quizás el tema contra San Luis, este, que es un clásico. San Luis se pone bravo, que no crean. Sí, 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 vaya, a eso vamos también. Era un partido bravo, pero ahora tú, ¿cómo vives el clásico regio, no? En tu rutina, desde que empiezas, ¿cómo haces? No, es muy grande, es muy grande y es muy entretenido, muy atractivo. O sea, es un partido que todos queremos ver. O sea, realmente se sabe que interesa porque ves mucha calidad. Te digo, no sé, el 3-3 del último de temporada de Liga regular fue muy emocionante, ¿no? Fue un partido que como aficionado todos disfrutamos, todos queremos ver ese tipo de juego, ese tipo de entrega del equipo. Entonces, ese, pues esa semana, pues sí, se vive diferente. Uno lo siente, lo saborea, se siente el ambiente, se siente desde que llegas al estadio. O sea, se siente todo muy padre porque sabes que es un día especial. Claro. En ese 3-3 precisamente que dices, pones un pase entre líneas que se te aplaudió muchísimo para el gol de Arteaga y luego en este último clásico anotaste el 1-1 que le daba tranquilidad a Reyes y que prácticamente sentenciaba la eliminatoria. ¿Te sientes tú como un jugador de clásicos que alcanzas tu máximo nivel en ese tipo de partidos? Pues la verdad, estoy muy contento con mis últimos dos clásicos que he jugado, la verdad, porque sé que son los partidos donde hay que aparecer, donde la gente quiere que aparezcas y donde en esas situaciones que me tocó entrar, pues el equipo necesitaba, pues de eso, ¿no? Entonces estoy muy contento porque yo sé en la interna que yo soy un jugador que no se va a cagar con nadie y que no le va a tener miedo a nada porque va a entregarlo siempre todo. Entonces estoy contento de que haya podido aportar y reflejarme en el marcador porque a veces la gente de fútbol, o sea, no siempre podrás poner el pase, no siempre podrás anotar el gol, pero puedes aportar muchas cosas, ¿no? O siempre va a haber cosas puntuales donde se vea que estás aportándole al equipo. Entonces la verdad es que me emocionan este tipo de partidos. Claro que se aprende uno y, bueno, me gusta que venga con una buena racha, entonces esperamos seguir igual. ¿Y te prendes en redes sociales? ¿Qué tanto te metes? Porque hay, yo quiero, voy a dejar que tú lo digas y no yo te ayudo tantito, pero hay algo que la gente, la afición, la hinchada en Twitter sobre todo, está manejando. Bueno, no sé si te has metido últimamente a raíz de lo que pasa en el clásico, lo que pasa en el equipo de enfrente, después de esa eliminatoria. ¿El efecto cortizo te suena? Ah, sí me suena, sí me suena. Sí, sí me han dicho, obviamente esta semana y así, pues no he visto nada más allá de lo que me incumbe porque sé que se ponen calientes las cosas y también ni cuando eres el mejor, escuchar todo eso te ayuda, ni cuando eres el peor, eso es real, ¿no? Sí escuché del efecto cortizo en su momento. ¿Cómo te puso a ti eso del efecto cortizo? No, pues obviamente te da risa, alegría, hay que saber entender de dónde vienen a veces los memes y las cosas así, pues siempre es entretenido divertirse un rato y tomar las cosas con humor sabiendo de dónde vienen, entonces estuvo divertido lo del efecto cortizo, pues sabemos que hay más cosas más allá de eso. Esta foto Jordi la vamos a poner también ahorita en edición, pero esta foto la tomó nuestro querido fotógrafo Alex, ¿qué representa para ti? Mándenmela, ¿no? No la tengo. ¿Te la pasamos? Claro que sí, te la pasamos. Esta mira, acá también festejando, festejando el gol. Toma mejores fotos que a nosotros, sí, no anden los contactos de los fotógrafos que están ahí en cancha, no dicen nada, nada más asumen para ustedes que ahí échenos la mano de perdida, oye, no, muy padres fotos. Repetirla el fin de semana. Repetirla 100% es algo que me encantaría y más por lo mismo también de venir regresando, también tengo muchas ganas de disfrutar con mis compañeros, de poder estar, de jugar ahí lo que me toque jugar, como que es algo que de verdad anhelo y bueno, también sé que es un partido muy importante toda la temporada y para nosotros también es muy significativo, estamos los dos ahí arriba, un partido que yo creo que ya es garantía, ¿no? Va a estar muy competido y va a ser algo muy lindo de disfrutar. Ya para ir cerrando, Jordi, sabemos que tienes tema de responsabilidad social con Rayados, me gustaría que me platicaras cómo vives ese tema aquí con la institución, cómo se te da, qué haces tú también para ayudar en ese tema. Pues sí, siempre me ha gustado, desde convivir con la gente y de entregarle algo diferente de lo que se ve en el día a día, es algo que a mí, al grupo con el que trajo, que se llama Media Punta, que llevamos años, años desde que yo empecé, buscándole, hemos hecho campañas con el Teletón, hemos hecho de todo, desde Querétaro y bueno, ahora está muy padre porque nos vamos a ir a meter a los barrios, traigo una dinámica ahora que acabamos de sacar de los grafitis de antes y estábamos como tratando de revivir la famosísima reta, la reta de la que jugábamos todos de niños, donde tal, entonces ahí publiqué un video donde hice una dinámica, donde fuimos, o sea, regalo balones, guantes, espinilleras, o sea, llevar cosas y me pongo a jugar con niños y les pongo los retos y tal, entonces ahora ponimos la dinámica para que la gente, toda la gente de Monterrey, mande su barrio, nos ponga alguien de logística de la zona, o sea, como para que participen e ir al barrio y bueno, vamos a llevar playeras, espinilleras, balones, todo lo que esté en mis manos llevar, lo que pueda llevar para convivir ahí con la gente y con los niños y bueno, es algo que a mí me gusta mucho, siempre y cuando todo salga bien, se den los tiempos, no interfiera con nada de lo que es primordial, de estar bien, del entrenamiento, etcétera, partidos, me encanta hacerlo, la dinámica pasada nos fue padrísimo, conviví con muchísimos aficionados y cada uno te cuenta su historia de cómo es rayado, de cómo va llegando a esto y es algo que me gusta mucho porque te contagia también mucho, te hace vibrar mucho ese tipo de cosas, de ver cómo sienten cada quien desde su perspectiva, lo que es el fútbol en esta ciudad. Y precisamente te lo preguntaba ya para cerrar, porque hemos visto que vas con gente, con hinchas de rayados y los acompañas a que se tatúen, ¿no? Escudos, diferentes instituciones y nos ha tocado ver esto, pero siendo jugador de clásicos, ya vi que, te iba a preguntar precisamente si tenías tatuajes, ya vi que tienes tatuajes, ¿hay algún tatuaje planeado para Jordi Cortizo? ¿Podría ir a hacer él mismo una apuesta consigo mismo en el tema de, bueno, me voy a tatuar después si gano el clásico? Si quedo campeón con rayados, ¿se animaría a hacer eso? Es la idea, la idea de esto también de los tatuajes y de todas las dinámicas que hubo de llevar a la gente a que se hiciera algo de Monterrey porque era algo muy suyo, es eso, ¿no? Que al final del día, no lo adelantemos, pero es así como va la campaña, etc. Y bueno, obviamente con un campeonato, coronar la última sesión, cerramos con broche de oro, poniéndonos el tatuaje del título. Perfecto, pues te agradezco mucho la oportunidad de entrevistar y bueno, que le esperen en las redes de Cancha y El Norte también. Muchas gracias.